sin cumplir metas de vacunación Biden reclamó la práctica como acto de patriotismo. Todo esto se dio Guillermo en el marco del día de la independencia de los Estados Unidos donde el presidente Joe Biden planeaba presentar una independencia nacional respecto a la COVID diecinueve celebrando una victoria sobre la pandemia. Sin embargo, con su meta de vacunación incumplida y el virus aún al acecho, Biden tuvo que ser más prudente en su discurso. En mayo, el mandatario demócrata se había trazado la meta de que el setenta por ciento de los adultos en su país habrían recibido al menos la primera dosis de la vacuna antes del pasado cuatro de julio. Sin embargo, en el mes pasado, en junio, Biden tuvo que admitir que no lograría su cometido y pues se ha dicho que por ahora el sesenta y siete por ciento de los estadounidenses ha recibido una dosis de la vacuna y solo el cuarenta y seis por ciento está completamente inoculado en medio de las preocupaciones por la circulación de la variante delta del virus que pues todos sabemos es altamente contagiosa. Le damos un cordial saludo a Robert Valencia, él es un analista internacional, miembro de la red Conectas ORG y experto en política estadounidense. Robert, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes nuevamente. ¿Tuvo que admitir el presidente que no logró su cometido de vacunar al setenta por ciento de los adultos? Pues yo creo que en el discurso que dio ayer, digamos, no dijo directamente hemos fracasado, obviamente, dentro de su discurso hubo, como se diría, una vuelta olímpica, ¿no? Ponerlo de una manera así, digamos, él simplemente dijo que conminaba a los estadounidenses, aquellos que no se han vacunado, a que lo hagan, sin embargo, resaltó otras otros triunfos, otros logros en sus casi ya seis, siete meses de administración. Ahora, indudablemente no logró la meta que había pronosticado, como ustedes bien lo mencionaron, unos sesenta y algo de por ciento de estadounidenses, pues han recibido la primera vacuna, no logrando el setenta por ciento, él quería alcanzar precisamente para el cuatro de julio, que obviamente pues es una una fecha emblemática para muchos estadounidenses aquí en el país, y solamente el sesenta y siete por ciento exactamente lo recibieron, así que no sé si llamarlo, digamos, un fracaso, obviamente no se cumplió la meta, no la alcanzaron, pero por eso es que ahora el presidente quiere lanzar esta campaña agresiva para que las personas reciban la vacuna puerta a puerta, es decir, que ahora un especialista o un, no sé cómo se diga, un, sí, digamos, un profesional de la salud vaya a los hogares a aplicar la vacuna a aquellas personas que realmente, pues, por una u otra razón no lo han logrado, no han logrado recibir la vacuna, ya que existen muchos factores de por medio, no solamente, digamos, el escepticismo que despierta esta vacuna en algunas personas, sino que también hay otros factores como, por ejemplo, los, digamos, el transporte, el de muchas personas no poder ir a centros de vacunación por cuestiones económicas, por que tienen obligaciones en sus hogares y no les permiten hacerlo, así que obviamente, pues, ahora vamos a ver esta nueva fase en la vacunación, a ver cómo le va el presidente Joe Biden. Robert, buenos días, hacia allá justamente iba mi siguiente pregunta, digues que no es un país donde haya, como, como está pasando en otros países de Latinoamérica, que definitivamente no hay vacunas y y se lucha día a día por tener el acceso equitativo a ellas, Estados Unidos en este momento cuenta con las vacunas que son más efectivas en este momento, que están avaladas por la OMS, que uno prácticamente puede ir a cualquier lugar, a cualquier centro comercial, a cualquier mall a tomar esa vacuna, inclusive se está vacunando a personas que no son de los Estados Unidos a visitantes, entonces, digamos que no es el mismo problema que está pasando en otros países, entonces, ¿qué está ocurriendo? La gente, como usted lo decía, ahorita tiene escepticismo o es que hace falta un poco más de pedagogía. Pues es una combinación de varias cosas y hace falta pedagogía, bueno, de hecho, anecdóticamente, bueno, no anecdóticamente, algo que está ocurriendo y que hemos visto mucho, por ejemplo, es el llevar la campaña de vacunación a comunidades como las afroamericanas y la hispana, porque son dos de los grupos que registran menos jornadas o registran menos tasas de vacunación dentro de todos los grupos que existen en Estados Unidos. Y obviamente, como ustedes saben, se está llevando a cabo, pues, la Copa América y aquí lo está transmitiendo televisión, que es uno de los canales de televisión, sino el canal de televisión hispano más grande aquí en Estados Unidos. Y en el transcurso de los partidos de televisión se enfatiza en la importancia de la vacunación, es decir, ya están entrando de esta manera estratégica, por lo menos el gobierno estadounidense, en invitar a los hispanos principalmente, a que vayan y se vacunen por medio de un evento que reúne a los hispanos más que todo, que es el fútbol. Obviamente, ahorita estamos en jornada futbolística. Entonces, lo que están tratando de hacer, lo que está tratando de hacer el gobierno es de entender las, digamos, las afinidades culturales de los hispanos, en este caso, para invitarlos a que se vayan a vacunar. De cierta manera ocurre lo mismo con los afroamericanos, sin embargo, hay que entender una situación aquí, y es el esceptorismo también recae sobre el hecho de que históricamente las compañías farmacéuticas han utilizado a las comunidades o a las minorías como conejillo de indias para sus pruebas científicas, lo cual ha dejado efectos devastadores en comunidades. Entonces, todavía existe ese miedo dentro de ese grupo en vacunarse y obviamente, como acabas de mencionar, falta esa pedagogía, porque obviamente la gente todavía teme que una vacuna de esta naturaleza pues haya salido tan rápido, ¿no? Yo creo que mucha gente dice, pero bueno, el virus, estamos peleando contra este virus desde hace año y medio y de repente sale la vacuna y mucha gente a veces no sabe que el coronavirus es una variante de la llamada SARS y el SARS, que es este tipo de virus, pues es algo que ya se ha venido investigando desde hace casi dos décadas. Entonces, obviamente, estas investigaciones fueron la piedra angular para lograr esta vacuna, pero muchas personas no saben eso y al ver lo rápido que salió esta vacuna, pues mucha gente teme de que pues esta vacuna no nos proteja. Y de cierta manera, lo que hemos visto es esta esta andanada información, por ejemplo, lo que hemos escuchado de Israel, el hecho de que Pfizer, por ejemplo, se dice que la vacuna no protege contra la nueva variante Delta, lo cual genera aún mayor escepticismo, porque la gente dice bueno, yo me voy a aplicar la vacuna, pero si no me va a proteger del todo, entonces ¿para qué me la voy a aplicar? Y viendo también como los jóvenes, la vacuna de Pfizer está ocasionando ciertas condiciones cardiovasculares. Entonces, obviamente, a raíz de estas noticias y de no hacer una contextualización, pues lleva a que muchas personas no se vacunen y sí, indudablemente, tiene que ver mucho la información o la información que está disponible, el de no saberla contextualizar, el de no hacer pedagogía, lo que ha llevado a que menos aquí en Estados Unidos, no se haya alcanzado la meta del 60% como la quería Sergio Biden para el 4 de julio. Robert Valencia, muchas gracias por estar comunicado con Radio Unal. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, y buen día.